Claro, un nuevo año, estamos en el primer mes, estamos listos ya como... y la obligación de los propietarios de los locales que rige el Ministerio del Interior tiene la obligación de sacar ya los permisos de funcionamiento. Cada local tiene sus diferentes, digamos en este caso, categorías en las cuales tienen sus diferentes necesidades en las cuales nosotros estamos como autoridades quienes hacemos cumplir los permisos de funcionamiento, estamos obligados a salir a buscar a las locales a ver si están ya cumpliendo con el nuevo permiso de funcionamiento que sería del año 2019 en este caso. Los locales obligados más que nada son los que venden los víveres de primera necesidad y los restaurantes en este caso, y los tiendas, supermercados, todos los que rige el Ministerio del Interior, ellos son quienes están en la obligación de tener ya su permiso de funcionamiento. Los requisitos son diferentes, son dependiendo de las categorías en las cuales se encuentra cada local. Por decir, un caso, una tienda, no tiene que sacar, son diferentes los requisitos que necesitan para un restaurante o un motel, en este caso, en el cual está dentro de lo que es el Ministerio del Interior. Sí vale mencionarles a los propietarios locales, decirles que el permiso es gratuito. Pueden sacar ellos mismos en el sistema, en el internet, o también pueden acercarse a la comisaría que estamos nosotros gustosos para ayudarles a realizar todo el trámite. La obligación de los propietarios locales son los tres primeros meses, tiene que estar ya realizado el trámite, tiene que cumplir ya y tener el permiso. Bueno, si no tienen el permiso, según el Acuerdo Ministerial 0887, en el cual nosotros nos regimos, esta es clausura. ¿Por qué? Por no llevar un permiso de funcionamiento, que sería después de marzo. Más bien para evitar todos estos inconvenientes, disgustos, sí invitarles a la ciudadanía, a los propietarios de cada local que por favor realicen, que tienen la obligación de pagar sus impuestos, que lo hagan, y nos evitamos problemas. Ahora el sistema está todavía cerrado, incluso me parece que los primeros días de febrero ya se abre para poder realizarlo. Entonces por esa razón no hemos estado saliendo mucho ahora a pedir ya los permisos, pero en los primeros días de febrero estaremos ya saliendo a los locales a ver si tienen ya los permisos listos para poder ejercer sus actividades. Pueden irse a la comisaría, se encuentra ahí la señorita que nos colabora, ella le dará más detalles, pueden llamarme a mi número celular, que es el 0979831946, o al teléfono de la comisaría que es el 2276813. Para cualquier información o detalle estamos, como dije anteriormente, gustosos para colaborar.